Drake sube al escenario a Peso Pluma el día que Peso Pluma se estuvo presentando en ese concierto de Drake este rapero tan famoso en Estados Unidos y super top Drake está en las grandes ligas y de que haya invitado a Peso Pluma a subirse a su escenario es otro nivel así que puede que suceda más adelante una colaboración entre Peso Pluma y Drake así que esto va a volar las redes sociales y Peso Pluma pues estará en otro lugar obviamente pues ya es el número uno en México pues será pues uno de los mejores obviamente en Estados Unidos así que Peso Pluma se ha estado llegando a conocer por muchos artistas super conocidos y pues uno de ellos es Drake que los vio a su escenario ahí se encontraba conviviendo con él en las pantallas se veía a Peso Pluma al lado de él super emocionado y es que quién no va a estar emocionado al lado de este de un famoso pues tan top y de otro nivel Eos Eos así que pues en esta noche Peso Pluma también se encontraba conviviendo con otros artistas que pues además pues yo creo que se vienen próximas colaboraciones entre ellos entre los artistas que Peso Pluma se encontraba conviviendo ese día, así que que opinan ustedes al respecto de que Peso Pluma esté llevando el nombre de México por otro lado, por otros rumbos y que lo reconozcan pues México de que tiene talentos súper pues ahí súper fregones como Peso Pluma y que pues ustedes saben que Nathanael Cano se sienten tan orgulloso pues el nivel que Peso Pluma ha llevado en los corridos tomados así que que opinan al respecto de que Drake haya subido a Peso Pluma su escenario y ahí se encontraba conviviendo con él ¡Gracias!